La CNDH, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, cada día cava un hoyo más profundo. Ahora nos enteramos que la directora de Enlace y Colaboración Interinstitucional le pidió a Jorge Saavedra, parte del Consejo Consultivo de la Comisión de la CNDH, explicar por qué tuiteó un video donde se veía un panda rojo intentando espantar una piedra. No es broma, sería chistoso si no fuera verdad. Miren, este es el tuit en cuestión, para que vean que no les miento, yo jamás me atrevería a cuestionar. Ese es el tuit que publicó el caballero y el video para que vean. Y ustedes decidan si es competencia o no, si es relevante o no, que la CNDH pida una explicación al respecto. ¿Dónde está el problema? O sea, güey, lo que me imagino que pasó es que en la CNDH alucinaron que como este vato puso que estaba asustando una piedra y la presidenta de la CNDH se apellida Piedra, pues entonces tenía que haber alguna relación. De inicio yo no veo ninguna. O sea, Jorge... Sí, güey, ya, porque se ve luego, luego, ¿no? Y el panda rojo es Jorge. Por favor. Bueno, él ha dicho que no hay tal relación, pero cuando estás en el poder y te sabes incapaz, débil y endeble, empieza la paranoia. Qué triste, qué triste es ver a la CNDH metiendo tantas desaseadas escaramuzas, en vez de ser la verdadera defensoría del pueblo mexicano. Y encima, pues no quisiéramos yo especular, la verdad, no me gusta, saben ustedes, ser especulero, pero... Pero Jorge fue parte de los que firmaron esta carta del Consejo Consultivo, un poco yendo en contra de la recomendación 46-2022 que hizo la CNDH un poco en contra del INE. Digo, uno nada más puede sospechar, no sabe qué hay de la motivación atrás de tanta gente, pero bueno. ¡Gracias!